A la espera del regreso o solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional de Michoacán, la dirigencia estatal del PAN declaró en receso técnico su mesa de trabajo. Nosotros estamos declarados, digamoslo técnicamente, en receso en nuestra mesa estatal. El líder partidista destacó que reiniciarán el análisis y el debate en cuanto a arriben la notificación del mandatario con licencia y la propuesta del Ejecutivo Estatal. En el momento en que tengamos más información, en el momento en que se dé este comunicado oficial, en ese momento nosotros habremos de convocar. Miguel Ángel Chávez lamentó la opacidad informativa sobre la eventual petición de licencia de Vallejo Figueroa y de la evolución en su estado de salud. Quienes tienen la información son ellos. Ellos verdaderamente son los únicos que saben el estado de salud del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. El dirigente del Albe Azul se pronunció porque autoridades estatales ofrezcan la información necesaria para que el Congreso local actúe previo al vencimiento de licencia de Vallejo Figueroa. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.